Querida Javerot, querido Javerín, hoy un ambiente un poco distinto, aprovechando mi visita a Buenos Aires después de varios años de estar ausente. Estoy muy, muy impresionado. Estamos en estos momentos en el restaurante del Hotel Alvear Palace de Puerto Madero. Un lujo y una presentación nada, nada común acá en esta ciudad. Realmente creo que le gana a cualquier restaurante de Miami o de New York. Y esto es como un síntoma del crecimiento de la tendencia religiosa Javerín. Hace un par de días hicieron en el Muna Park, que es el Coliseo Cubierto, muy grande acá de Buenos Aires, un concierto donde asistieron miles de Javerín que están en un plan de estudio y que culminaron con un concierto. Y yo comparo desde cuando yo estaba acá hace 50 años, que eran apenas unos contados los Zaredín, unos contados los Lugavich, unos contados. Hoy en día esto se creció. El barrio completo del Once Flores es realmente un crecimiento. Además de que por el crecimiento exponencial de hijos, también está el crecimiento de Bale Chubá, de gente nueva que se incorpora y que están en todos sitios. Realmente muy, muy impresionante. Recuerdo una frase de mi hermano Alava Shalom que decía que él estaba dispuesto a volver a Buenos Aires si había 10 Javerín. Dios me ampare, en cada esquina hay 10 Javerín en estos momentos. That's life, crecimiento que da mucho, mucho orgullo. Eso no quita que están los otros, que están muy alejados, pero el crecimiento del judaísmo ortodoxo comprometido, muy marcado. Querido Javerín, Shabbat Shalom Umevorach. Gracias. Gracias.